¿Qué es Mario Villanueva? Claro, una vez que entras a la democracia participativa es el golpe, o sea, ya ahí te subes al ring y te empiezas a dar. Por eso Mario Villanueva tuvo choque, porque es inherente al sistema. En la época de Pedro, en la época del doctor Borges, no se necesitaba, era el partido de Estado el que decidía con su liturgia. No necesitaban al opositor para tener legitimidad, pero a partir de Mario Villanueva requisito tener legitimidad a través del golpeteo con tus opositores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!